Mi nombre es David Asofeifa, soy gerente de la empresa Cubo Furniture, es una empresa encargada de fabricar muebles personalizados hechos a la medida, todo es traído de Honduras, tenemos una trayectoria de más de 35 años ya en lo que es el mercado norteamericano y latinoamericano y trabajamos con la más alta calidad muebles fabricados totalmente a mano y fibras que son traídos desde Alemania nuestros productos pues son muy diferentes a lo que hay hoy en el país son materias primas de primera calidad la ventaja que tenemos con otras pues competencias o empresas es que aquí puedes personalizar muebles a tu gusto tanto en fibras como en telas puedes elegir lo que quieras también damos lo que es una asesoría gratis para que el cliente en el momento que compre el mueble pues no vaya a cometer el error de que compre un mueble que es muy grande muy pequeño para el espacio que tiene lo que nos distingue es bueno la calidad primero ante todo con fibras de polietileno de alta densidad y que puedes personalizar el mueble a tu gusto es la gran diferencia que hay más que nada que eso damos servicio de reparación y mantenimiento que eso no lo da nadie y los meses de garantía que son 25 meses el local está ubicado a 400 metros sur de multiplazas casú diagonal auto volvo tenemos lo que es el showroom ahí puedes ver todas las fibras tejidos colores todo lo que manejamos en los muebles puedes también buscarnos en facebook instagram y en nuestra página que sería qfurniture.com igual en lo que es facebook instagram puedes buscarnos ahí